Ser pillado conduciendo bajo la influencia del alcohol puede convertirse en un estigma social para una figura pública. Aún así, muchos son los famosos que han sido detenidos por coger el coche después de haberse tomado un par de copas de más. Los dos últimos han sido Miguel Ángel Rodríguez y la exnovia de David Bisbal, Elena Tablada. Sin embargo, a ojos de Rodríguez, la cruz que tiene que soportar es mucho más pesada que la de Tablada. Así se ha expresado el ex portavoz del gobierno en declaraciones al programa Te vas a enterar, quejándose de que a pesar de que hace 15 años que dejó la política, se le da un trato diferente al del resto de periodistas. Rodríguez ha comparado su caso con el de Tablada, concluyendo que existe una inquina contra su persona. Algún tipo de complot por parte de los medios de comunicación para desprestigiarle. Por su parte, la ex de Bisbal ha hecho público un comunicado a través de su abogada en el que se declara impactada y muy arrepentida por su comportamiento y asegura que el incidente que protagonizó el pasado viernes no se volverá a repetir.